Con enfrentamiento a carabineros terminó una nueva protesta a los pescadores artesanales de Coronel, quienes exigen al gobierno el primero de los tres pagos del bono de 900 mil pesos que se comprometieron para ayudarlos a enfrentar la crisis que vive en nuestra región producto de la escasez de la sardina y la anchoveta. Ya llevamos tres manifestaciones aquí en Coronel, no vamos a detenernos hasta no tener algo concreto con qué decirle a nuestra gente, cabro, acá hay un nuevo camino de diálogo que tal vez podemos sacar algo. Hemos privilegiado el diálogo durante los últimos tres meses, sin embargo no hemos conseguido nada dialogando, no hemos avanzado nada, porque nos prometieron algo, un acuerdo, y hoy día ese acuerdo lo agarraron con el codo, al cambiarnos los parámetros de ese acuerdo. Debido a que aún no reciben el dinero, los pescadores se reunieron entre las calles Manuel Món y Carlos Prat de Coronel, donde encendieron barricadas y cortaron el tránsito, lo que obligó a la presencia policial para mantener el orden. Los enfrentamientos provocaron la evacuación de un jardín infantil del sector, lo que provocó bastante preocupación y molestia entre los vecinos, ya que las lágrimas que nos caían a solo metros del lugar. ¿Cómo pueden ser tan desgraciados estos pacos? Porque no se les puede decir otras cosas. Habiendo un jardín infantil aquí, ellos a lo mejor no serán papás. ¿Por qué no vienen a retirar? ¿Por qué? Por el gas tóxico, por las cosas tóxicas, por eso no venden a retirar. Hace cuánto tiempo que están tratando de que salga esto adelante y no salen puras promesas. Lo que no encuentro de acuerdo es que vengan a tirar la bomba lagrimógena acá mismo. Así que eso es feo y hay que retirarla. Yo vivo acá a la vuelta, no se puede respirar, entonces vengo a retirarla para allá al lado de mi mamá. Todos los carabineros están tirando lagrimógena cerca de las casas. Hay enfermos crónicos, un papá asmático, diabético. Está bien que desarmen la protesta, pero que sea más consecuente. Te han operado del ojo. Recién mi papá lo tenemos escondido debajo de las tapas. Si nosotros nos lo ponemos que desarme esto, pero... Y más encima en el jardín están tirando lagrimógena para aquí. Tengo una vecina que tiene una bovita recién nacida. Esta nueva protesta se sumó a la ocurrida en Talcahuano, donde los pescadores también se reunieron para exigir el pronto pago prometido. Por lo cual, le exigen al gobierno que los dineros estén antes del 15 de junio. De lo contrario, seguirán manifestándose.